Hola pibus, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno, ¿qué les digo? La profesora de la Cecilia fue contacto estrecho de una persona con COVID La Cecilia tuvo clases con ella el viernes Por ende le dijeron que fue contacto estrecho de un contacto estrecho Y por ende nosotros fuimos contacto estrecho de un contacto estrecho Fuimos contacto estrecho de un contacto estrecho de un contacto estrecho Así que vamos a ir todos a hacernos PCR hoy día A pesar de que tenemos vacunas y todo, vamos a ir a hacernoslo para no estar saliendo Para cuidarnos, pues para cuidar el resto también Así que eso, estoy en el baño, tengo hambre, espero nada Sueño, son las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana Y oh, ya empiezan a atender desde las 9 y media Pero queremos llegar antes porque son 70 cupos para hacerse PCR gratuito Así que vamos Este es como un muy copo La verdad es que voy así bien simple Como para tener algo de color, no? Ahí Me voy a poner un poco de iluminador Yo estoy lista y mi suegro y el Seba están durmiendo Pero bueno, así es la vida Hoy voy un poco de iluminador Hoy ni siquiera me ven El de Eficience Formula Este me lo mandó una baby hace caleta de tiempo Como un año Más diría yo Pero me gusta mucho Ay, porque de ahí para abajo no se ve, pues así que I'm ready to go Tenemos la mala suerte de que está chispeando bastante fuerte Así en la vida Pero bueno Ya llegó mi Didi, así que me voy a subir Ya llegó Hola, buenas Vamos Bien señor Vamos, el riquito se viene Está ahí última Está ahí última Última Sepo No Estoy segunda Estamos segundos Eso ¿Cómo que no? Si tú amete ese PCR, llama a tu papá Es que ellos son demasiados Ay Hola mami ¿Cómo estás? ¿Por qué se queda callada? ¿Qué dijo? ¿Por qué se queda callada? No sé, no tengo idea No sé, cuando le meten el palo en la nariz No Es el hotel No, todavía no hay que ir a él ¿Quién? Los que tienen que llegar, ¿no se quedan al final o qué? ¿Por qué se quedan al final? Yo no sé Si se supone Si Todos saben que llegó a un lugar para poder ¿Por qué se está puesto? Ya Después te llame mamita Déjame, déjate grabarme No Ay mamá, no tenemos nada Es para descartar Ay, bien ¿Y la Ema? Tampoco Yo me siento súper bien Soy, y yo también Ah, pero es que tú tenis todo, pues, amas Ya Yo igual Había un pote con repollo arriba de la mesa que olía a potos Ay, no Ema Yo también Yo también Si no pasa nada, ¿eh? Oye, me esperaba cuando les meten el palo en la nariz Llegamos súper temprano ¿A dónde? Yo llegué súper temprano No, me refiero a que No, me refiero a que No, me refiero a poner allá Qué loco, para eso hice la fila Para que todos tuvieran mucho que elegir la fila Y se pueden ir allá Soy Ema Y soy una estúpida Y tengo caspa Ah, no, son gotitas de agua Son gotitas de agua No tengo caspa Bueno, sí tengo un poco de... Bueno, ya llegó la gente Ah ¿Por qué no me dejaba hablar? Miren el teatro Loco, mi carnet Se me pasó ¿Qué pasaría de Tinti? De Inti y Mani Loco, me estáis lesiando Eres tan lúpida Tenéis que atapar la parte del carnet Por que atrás se ve ¿Qué dijo? Las niñas hermosas las llegamos O sea, ya A ver Ah, no queda limpia Mira, muchas de las entradas Qué lindas Se va a hacer la del imache Sí, pero es como una mini entrada Sí, porque la del imache escoática Por todo un meneta Está lloviendo Echa mi maquillaje Tengo todo el pelo mojado Ay, qué ecuática Loco Ay, cállate, casposa La caspa sale por estrés, así que Oye, igual tengo un poco de caspa Pero ahora no es caspa Sí, sí Es como cuando iba a ir al colegio Es como cuando iba a ir al colegio Y estaba chispeando Y tus compañeras Parecía que tuvieran liendres Sí Y tú dices Hoy tiene liendres Ya, chao ¿Y el Seba? ¿No la voy a grabar? Cállate, imbécil Siempre violenta Oye, y el PCR Amigos, no te vayas Bueno, así que vamos a tratar de hacer lo posible Por grabar todo el proceso Y pucha Me da un poco de lata Porque al final La asesina fue contacto estrecho De un contacto estrecho Con COVID O sea, tenía COVID la profe Que no sabía Así que tampoco es su culpa Estuvo en clase Lo bueno es que la asesina Nunca se saca la mascarilla Así que bacán No nos hemos sentido mal ni nada No hemos perdido el olfato Ni mucho menos Y han pasado Uno, dos, tres ¿Es el cuarto día? Un cuarto día Así que estamos ready Yo hoy día olí el bol de repollo Que dejamos dos días en la mesa Y estaba pasado a mierda Así que Nada que decir No, nada que decir ¿No sirve tu amor? Tiene que ver como de Taimau Está Taimau Como el Yoshi El Yoshi, po Cuando estaban jugando Mario Party Ya Bueno, y eso Loco, bien que te reía esta vez Ya Ah, sí Ya, vamos con la lenta Entra la lenta ¿De qué está hablando? Ya La señora está haciendo un paso Súper bacán Ya, po Ya, hace el paso Ya, po Deja a ver si lo puedo hacer ya Loco, qué onda Yo quería grabar mientras no vacía en el PCR Pero está todo cerrado Está lloviendo Y loísimo está súper lloviendo Loco Entonces voy a ver qué onda Voy a ver si se puede grabar de alguna manera Porque cómo no Cómo lo puedo dejar con esa duda Con esa En fin Hipocresía Loco, está lloviendo ahora Está nevando Mi compañero me dijo Loco, está lloviendo Y le dije no Es que Y hace todo lo borro después Miren, los chiquillos Nos están tomando los datos Porque nos van a hacer el PCR ¡Hola! Lo retiro Muchas gracias por dejarme grabar Y ahí está la Cecilia No, me la vi porque me da vergüenza Ah, ya cállate Uy, fue súper Fue súper rápido Gracias 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 ¿Puedo pasar por acá? Ah, gracias Ya ¿Algún problema en el hospital? 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 No ¿Algún problema en el hospital? Eh, no ¿Algún en el hospital? Ah, aquí me sale de repente Ya, se puede ingresar por el hospital Ya Vamos, hermanita Vamos, hermanita Vamos, hermanita Ya 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 ¿Quién mover la cabecita? Si está, no más tranquila por aquí ¿Ya? Ya Ya Ah, no puedo salir 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 ¡Oh! ¡Qué horrible! Seca Seca ¡Oh! Ya ¿Estamos listos? Ya Ya, muchas gracias Gracias Fue súper rápido, ¿ah? Gracias Que estén súper bien Chao Que tengan buena tarde Igual Estoy bien No pasó nada Así que cualquier cosa Así Loco, ¿qué anda tu ojo? Es que no Es que no Llor mascarilla Ya, Loco, por favor No, estoy bien La verdad que estoy bien Me llora el ojo nomás Pero es que me pica mucho la nariz Estoy como así Y eso, pues No pasó nada malo Vayan a hacerse sus PCR, chiquillos Serán responsables como nosotros ¡Hey! No No Ay, déjame tocarme las coros Estos corren monocoros Bueno, ¿estamos bien? Es que se recorrió todo el maquillaje Ay, sí Y tú te querías ver divina Y ahora... Yo me quería ver... Ver divina Ahora solo te ves ¿De dónde estaban las calles? No No No, en el centro Yo conocí a la niña, po Ah, ya Ya Sí Ah Voy a aprovechar de grabar un video Cuando lleguemos al acoso ¿De qué? O sea, lo voy a grabar Lo voy a grabar al tiro, yo creo Y después me pongo a ordenar Cosa de... Yo puedo ordenar mientras tú grabas Claro Muy bien Y la Cecilia va a ir a su casa Y después se va a ir a la mía Porque... Porque vamos a ver Remindy Hoy día... Hoy día... Perturbar la paz Hoy día es el final de Demente Estoy demasiado triste por el final del Benjita ¿Del Benjita Vicuña? Nada es lo que parece Está muerto Es que yo estoy esperando porque... Mira, si Benjamín Vicuña dijo que nada era lo que parecía Te juro que encuentro súper... Que nos estafaron con el final Si es que el final es una hueá así como... Loco, está muerto, estaba morado ¿Y si es un cadáver así de otra persona? Loco, ¿no? Tenía el anillo de moda ¿Y qué? Está vivo, está muerto Yo espero algo Yo espero un giro importante en el final Lo espero Si no, me timaron demasiado Una hora después Ya llegamos a la casa Y me estoy comiendo una fajita que tenía de ayer Que se supone... Es un chaguarma Pero esto no es un chaguarma, ¿eh? Es un... Una fajita De toda la vida ¡Ah! Está rico ¡Ah! Lo que sí Ayer No sabía tan bueno como ahora De hecho, ayer como que me decepcionó bastante Pero hoy día Habiéndolo dejado como un día Macerar ¡Ah! En sus jugos Está mucho más rico Estoy contenta porque... No voy a desaprovechar ese dinerito Hay que limpiar, chiquillos ¿Por qué la vida tiene que ser tan difícil? ¡Eh! ¡Uy! Tengo la lengua verde donde me comí el lenguetazo Amor Ay, es por el examen Oye, le quería dar... ¡Cállate, imbécil! Le quería dar las gracias a los chiquillos que nos tomaron el examen Que fueron súper buena onda y nos dejaron grabar y todo Así que les mandamos No me dolió No, la verdad no me dolió Fue súper molesto porque... Está evidente que va a ser molesto Pero... No me dolió nada Y fueron súper buena onda Así que les mando un besito, muchas gracias Son 90 besos Sí Los queremos Amor 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 Así que eso, pues ahora mi suero está cocinando Porque así en la vida él cocina ¡Ah, ya! Voy a mostrarles a la hora de almuerzo Y de ahí tenemos que... Tengo que prepararme porque tengo que editar Tengo que grabar hoy día sí o sí ¿Tengo que les que edita yo? No, yo edito ¡Aaah! Ya he terminado de editar Mi maquillaje ya está bastante deteriorado que estoy Y tengo que decirles algo Tengo una amiga que trabaja como en los laboratorios Y nos mandó el resultado del... 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 Del PCR Más conocido como PCR Y estamos sanos ¡Viva, coño! ¡Ah! Así que no tenemos COVID No tenemos nada Están todos felices ¡Celebren! Bueno, la cosa es que estamos felices porque No voy a tener que retrasar Bueno, retrasé un día las cosas que tenía que hacer Que fue hoy Porque evidentemente no podíamos salir si no sabíamos la respuesta del PCR Pero ahora que sabemos Mañana voy a trabajar A grabarles videos especiales de Navidad Y cosas así En la calle, mijito ¡Ah! Después de editar el video Llevamos dos horas jugando Mario Party con la Cecilia Como dos horas y media Porque se acuerda que tuvimos que grabar cosas Como dos horas y media, claro Porque estábamos conversando y qué sé yo Y ahora vamos a ver quién ganó Estamos empatadas Dame la mano Estamos empatadas de estrella No te voy a dar la mano porque voy a grabar Vamos, vamos, vamos Yo soy Daisy y la Cecilia es el topo Y los demás son máquinas Vamos a ver quién ganó Mientras las perras bailan danzacoduro Ya, la primera bonificación es para bonificación de monedas Esa es tuya ¿Tú creí? Sí ¿Para quién haya conseguido más monedas que el resto? Sí, esa tú ¡Bien! Era obvio Ya, vamos a ver la otra ¿Todo puede pasar? Bonificación de eventos Uy, igual ganaste harta No, igual ganaste harta Casillas de eventos Uy Está reído Gané Creo que gané Creo que gané Pero también te dio una estrella Ah, no puedo la... ¿Por qué le dio una estrella a ella? ¿Qué se creía? La moneta La tercera bonificación ¡Aliado! Yo tuve todo aliado ¡Chale! Pero el Luigi tuvo tres, creo, ¿o no? Ah, no ¿Todo tú el día de motocicó? ¡Ganaste! ¡Gané! Hay una cuarta bonificación Ah, te caché A ver ya Ganaste tú ¿Qué te venía a hacer? Soy envidiosa Y con esto, claro, que otra ¡Ah! Ya, vamos a ver ¡Venga, dilo ya! Yo soy esta Y la asesina es ese Este ¡Gané! ¡Imbécil! ¿Qué onda, Moni? Usted debería haber robado la estrella Está llena de saliva, Boni Gané 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 Alogini Sigan a buscarme Tengo una hermana bien imbécil ¿Qué? ¿Qué? Estamos tomando once Y va a empezar demente ahora, el final ¿Verdad, mi amor? Sí ¿Estás emocionado? No ¿Y usted está emocionado? Si me lo he visto, nunca he acabado ¿Y tú estás emocionado? ¿Y tú? Tengo miedo Y me hice un café Y vamos a comer pan con palta Al día siguiente Hola, babies He vuelto a la vida normal Solitaria O sea, no estoy sola Porque la asesina está durmiendo Porque en verdad Es como súper flojo que estoy No, son las Veinte para las once Me levanté a las diez No, me levanté antes Como a las nueve Acabo de estornudar muchas veces Por eso ando así Y ya toca hacer aseo brígido Brígido Porque No sé Porque cuando siempre que se va mi mamá O en general Como que queda la casa patas para arriba Pero no porque ella desordene Sino que Como que Yo les he contado antes Que me preocupo más de Pasarlo bien con ellas Y no tanto de limpiar Aparte estaba mi suegro El Seba Por la cuestión del Del PCR Que no podían ir a trabajar Así nomás Pues teníamos que esperar el resultado Y todo eso Entonces Nah La cocina está patas para arriba La mesa igual Voy a limpiar Porque eso es lo que hago Limpiar Es así la vida Limpiar Ah Quería pedir Eh Un cafecito Al pronto Ya que me van a decir Ay Hazte todo tu propio café Pero bueno quería pedirme un café Y uno para Cecilia Y Yo nunca ando con plata en efectivo Pues no tengo plata en efectivo Entonces Falló Falló Que en escuela No tengo ni un peso en efectivo Y solo se puede pagar con tarjeta Tarjetas Si yo no tengo tarjetas Y lo otro es Como ir a sacar plata Y pagar Así que Nah Lo hacían asesinas y quiere ir Sacar 10 lucas nomás Que el negocio Porque el negocio tenemos caja vecina A ver si pedimos el cafecito Y de ahí le muestro Y aceptaron los cafés o que? Todavía no Chale ¿Qué tienes que decir al respecto? No No Me cancelaron Te dije que me lo iban a cancelar No cancelaron Mentira No Te dije que no encargaron hoy Y donde más? Si hay aparato Nosotros somos como súper podrías para tomar desayuno Onda no hemos limpiado la mesa El hambre más corto Estamos las dos solas Entonces como que da igual Hice una palta que me quedaba Y la Cecilia está haciéndose un parqueo en tu cara Es que viene todo doblado Oye ese jamón es carísimo Jamón de pierna Cecilia te dije del otro barato Es que no había cervecero Me quiero morir No pero no que está tan cara Tu huevo con cuatro lucas Eh... Como dos mil y tanto ¡Loco! Es que pero está rico Me dijeron que era delicioso Y que a ti te va a encantar comerme a Liliana ¿Qué onda? Y el queso que os tomo ni tanto me entré ¡Loco! ¡Eran seis láminas! Entonces pedimos seis láminas No, y todo es carísimo Como esos pares de los comerciales Uff, está despechado Bueno, aquí tomando desayuno carísimo Que tal con la Cecilia? Me compro un popsocket Porque últimamente como que todos los popsockets se me están rompiendo No, se me están rompiendo Mira, muéstrale el popsocket ¡Qué lindo! Lo bueno es que la señora del negocio tiene popsocket Chupo ¿Y qué? Porque de hecho ayer como salimos Yo pensé que íbamos a encontrar popsockets en la calle Y no... No habían De hecho ni siquiera habían en la costa donde venden cosas de celulares Que había un anillo Había un anillo popsocket Así que eso pues Ya voy, voy a comer Bueno acá podemos ver a una imbécil lavando los platos ¡Ay hola! Acá podemos ver una tonta lavando los platos ¡No! Se van a caer Y te vas a quedar sin platos Y yo me voy a dar en tu cara y no voy a poder venir a comer más ¿Qué se siente estar lavando con agua caliente? Hace más calor Pero es que yo lavo siempre con agua caliente porque suena a la losa que haga como... De la sosa ¡Oh! Con ese olor como a huevo No, yo no puedo con esas cosas chiquillos Ustedes dirán, oye laima es una cochina Sí, para algunas cosas sí, pero para la losa no La losa no... No, 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 no Los vasos color a huevo Las tazas No puedo, es que no puedo con eso de verdad De hecho como que yo le digo a mi suegro, porque mi suegro cada vez que hace mayo Y yo guardo las claras En una taza Y es como... Finalmente terminamos botando esas claras porque no las ocupamos para nada Y los vasos que han pasado a huevo O sea... Y yo le dije a mi suegro No haga más eso, porque en verdad como que no sé Y mi hijo así como... Ya... Y yo le dije ok Ah... Así que eso, yo tengo que terminar de limpiar Y de ahí les hablamos otra vez, pues ¡Voy Vi! Ya se fue la Cecilia Y ya empecé a editar a las 3 Y ya son las 4 y cuarto Y llevo 3 minutos editado recién del video En una hora Como que no sé, cocho Y estoy viendo la Rosa Guadalupe mientras edito Porque eso es lo que hago Como que no sé, me gusta Me gusta que le de hacer eso Y... Me estoy tomando un vasito de agua con hielo Porque hace mucho calor De verdad que hace mucho calor Pero no es como ese calor comparable con Santiago Es un calor aguantable, pero sin embargo hace mucho calor Y eso, voy a terminar de editar Yo creo que a la hora del hoyo Igual les voy a ir actualizando Como... Como voy Para que ustedes vean Cuánto uno se demora en editar un video Literal Deben haber como 8 millones de grados aquí Como que... No sé qué onda Así que... Ay, me duele la pierna Como que me la torcí Fui al baño recién y la torcí Oye... Voy a tomar un poco de helado Mi cuerpo lo requiere Y nada más pido paz ¿Cachai? Nada más pido eso Y si mi garganta puede tener un poco de paz La va a tener Tengo este helado de... Selva Negra Que... Pensaba que era bien chato Pero la verdad es que es bastante ricolino Mmm... Está bien bueno Onda, son las 6 de la tarde Empecé a editar a las 3 de la tarde Y recién llevo casi 7 minutos Que alguien me mate, por dios Unos momentos después Chiquillos, miren, el ceba le hizo hasta un trípode Bueno, no es un trípode Es un bipode Porque solo tiene dos patitas ¿Pero a quién le importa? Amor, gracias Nani Nanita Se quiere robar la cajetilla que está ahí Recoge la cajetilla Está vacía Nani Se quiere morder... Se quiere comer mi... ¿Qué? Loco Está muy bacana, amor, gracias Me gustó mucho Y fue hecho todo con las manitas del ceba Es el fierro no Ah... Bueno... ¿Por qué no les dices que...? Yo solo lo asamble Gracias, mi amor ¿Por qué no les digo qué? ¿Por qué no les dices que lo hiciste tú el fierro? Ah... No, pues yo no lo hice ¿Y quién va a saber eso? ¡Ay! Era el rey metanujo Gracias, mi amor Tengo el cobote sucio Sí, es que acaba de llegar de la pega el ceba Es cemento, chiqui ¿Ah? Me voy a ir a bañar Estoy todo duro, ah... Gracias Gracias, mi amor Te amo Te amo ¡Titín! Al día siguiente Buenos días, babies Oigan, ayer me acosté así como con un peto y con short Porque de verdad habían como 8000 grados ¡Chiquillas, ya pues! Me estoy tomando un café Son las 10 de la mañana, día y media Me estoy tomando un café con leche Estoy viendo el capítulo de Mea Culpa que ayer se estrenó y no lo vi What? Soy la peor fan de la tierra Y típico que voy a... Después de mi café voy a limpiar Esto es mi vida ahora mismo Hoy día no tengo que editar Pero... Quiero empezar a hacer... O sea, quiero hacer la... La intro navideña Como que no sé, como que lo voy a pasar chancho Se supone que... Me había hecho un café, ¿se acuerdan? Pero ahora me hice uno huevito Me hice dos huevitos Con el café Y me voy a comer un pan No sé Y estoy viendo... Amar Profundo En la nueva teleserie... Nocturna del Mega El primer capítulo estaba piola Voy en el segundo capítulo Igual no han subido muchos capítulos Porque acaba de terminar Dementes No sé si les conté Pero el final de Dementes es una burla Una burla de lo fome y de lo predecible Así que... Nada Oigan, debo decir que estoy súper emocionada Por el regalo que me hizo el Seba Es que... No teníamos plata para comprar un... Un aro de luz Porque estaban súper caros Y la verdad es que se me cayó el otro día Porque las perras estaban jugando Se cayó y se azotó en el suelo En la baldosa Y como que la asesina lo enchufó Prendió una vez Y se apagó Y no volvió a prender nunca más Y el Seba me hizo ese foco maravilloso No les voy a negar que sí me quedan un poco los ojos Pero... Estaba cántina Hasta switch Enchufe, toda la cuestión Y... Llegó a hacerlo ayer de la pega Porque sabe que se vienen los vlogmas Y necesitamos iluminación Sobre todo cuando grabamos de noche Yo hoy día tenía pensado grabar Una de las cosas de los vlogmas Porque ya tengo la fruta Que va en esa... Como... Bocadillo o botana Para que no se me echa a perder, pues Se supone que hoy ya tengo que ir al súper Y... Y lo peor de todo Es que está súper nublado O sea, a mí me encantan los días fríos Pero... Me hace pensar que es extremadamente temprano Y es la una de la tarde Y no es temprano Pues tarde Es más, ni siquiera he limpiado Porque tengo frío Y porque siento que son las nueve de la mañana ¿Les pasa eso? Cuando está nublado O cuando hace frío Que piensan que es más temprano de lo que es Me carga eso Me carga Más encima que acá Tengo un video Así que no lo van a ver en este Y... Tengo que ir a librería Y a los chinos A comprar cosas también Que me faltan Así que eso Lo voy a mantener al tanto Cuando sea en la una y media Les voy a grabar Que es la una y media Y me van a limpiar Quiero decir que ya es la una y media Pero me pidió sentada en el baño Así que nada Mmm... Ahora voy a ir a limpiar Mmm... Necesito limpiar Oigan chiquillos Les cuento Que la nani Ha tenido un cambio Monumental Desde que llegó Se estaba haciendo pipí y popó Dentro de la casa Y ahora solo hace pipí y popó afuera Lo único malo Es que siempre tiende a pisar su caca Entonces hay que lavarle las patitas constantemente Hay que limpiárselas Pero... Eso Por ejemplo Nosotros con la boni Somos súper regalones Y... Resulta que a la nani Le costaba un poco eso Como que se pone envidiosa Y nada Ahora uno le va a hacer cariñito Y ella como que se pone para que le haga el cariñito Pero... ¿Qué onda nani? Escucho algo afuera Nanita ¿Qué pasó mi vida? Pero ahora se pone para que le hagan cariño Y le gusta Lo disfruta Pero al principio Bueno, yo entiendo que nosotros somos otras personas Que no éramos sus dueños Entonces ahora Como que ya nos quiere más Al principio era como ¿Y estos quiénes son? Y obviamente Lo entiendo Pero ahora nos deja Abrazarla Nos deja hacerle cariñito Al principio nos comía la mano cuando le dábamos algo Nos mordía Y ahora no Pues ahora lo hace con cuidado Como que está tomando hartas actitudes de la boni Y eso me gusta caleta Porque la boni Es como súper piolita Y súper amorosa Entonces estoy contenta Nanita Saluda a los babies Que te quieren Que te quieren mucho Miren Miren Si es un bebé Lo único malo Si es que Arde Troya Cuando Tienen juguetes El otro día fuimos A los chinos Ustedes lo vieron Y le compramos unos juguetes A la boni y a la nani A la nani Tratamos de comprarle como los juguetes más duros Y más resistentes Porque tiende a romperlos siempre No sé por qué Pero Onda no rompe las cosas de la casa Pero si los juguetes los rompe Le rompió como 5 o 6 juguetes a la boni Y la boni miraba con cara de Pero ahora le trajimos uno a la boni Y dos súper resistentes a la nani Y resulta que la nani así todo lo rompió Lo hizo pero mierda Onda Y después le quería robar el de la boni Y la boni estaba como Mi juguete No Entonces Ahí estamos tratando de educarla En ese sentido Porque la boni cuida mucho sus juguetes Onda le habían durado años Y la nani se lo rompió Pero yo entiendo que Es chica A lo mejor le pican los dientes Lo único bacán es que No me ha roto nada acá Así como en la casa Nada Nada de nada Y en verdad se porta bien Por ejemplo yo que paso sola con ella Juego un rato con la boni Se da sus vueltas Pero generalmente pasa que Acosta conmigo En el sillón Cuando estoy editando Las dos Una se pone a cada lado Entonces Se porta súper bien Yo pensé que iba a ser más difícil Por cómo ella se comportaba En su casa antigua Pero no La verdad es que no Ha estado piola Ya aprendió a hacer sus necesidades afuera Y eso me tiene más tranquila Porque a nadie le gusta papá y pipí adentro de la casa Entonces Bacán Bacán Más encima duerme toda la noche Porque duerme con nosotros en la pieza Y nosotros cerramos la pieza No se hace pipí en la pieza No tengo nada que decir La verdad es que Estoy súper contenta Porque se ha adaptado bastante bien ¿Verdad nanita? Nani ¿Qué pasó mi vida? Ahí está Nanita Se me ve la guata Y así pues Así estoy bien contenta Me gustaría así tenerlo como un patio más grande para que corrieran Pero la nani no le gusta mucho ir al patio Como que va solo a hacer popo y pipí Y cuando pasa un perro o algo se pone a ladrar desde acá del sillón Como que le da miedo ir para afuera Pero fuera de eso Nada, todo súper bien Babies He limpiado Como correspondico Soy Esa es la bolsa de basura Que tengo que sacarla Me voy a ir a bañar ahora Iba a salir hoy día Pero tenía que ir con el Seba Tenía que esperarlo para poder salir Y resulta que Ya es tarde igual Pues van a ser las 4 Y cierran todo súper temprano acá Entonces me da rabia atrasar las cosas otro día Porque debería haber ido ayer Y no fui hoy día No se puede Y mañana vamos a ir Entonces eso Siento que estoy retrasando las cosas que tengo que hacer Porque principalmente Tengo que ir a comprar las cosas de los vlogmas Y mi idea era grabar unos vlogmas antes No los de vlog Sino que los de manualidades y cocina Porque Es demasiado trabajo Entonces nada Estoy un poco enojada igual No con el Seba Porque él está ocupado igual está trabajando Hola mi vida Ay Va a ladrar Sino que enojada con el sistema Ah ya Entonces nada Nani ¿Qué pasa? Nani Venga Venga Escuchan cualquier raro Y al tiro empiezan guau 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 Ajá Así que eso Me voy a pegar una ducha Yo creo que voy a trabajar en la intro navideña Quiero hacer una intro más locochona Vamos a probar A ver qué sale Espero que les guste obviamente Bye bye Ya me terminé de duchar Ahora Eh Oh esta gareca el agua Me voy a vestir Y Yo checo me voy a poner a trabajar en la intro del vlog Del vlogmas Me quiero cepillar el pelo antes sí porque si no se me enreda full y nunca más lo puedo enredar Así que voy a salir de acá a hacer eso Ya salí de la ducha y me acicalé un poquito Ah porque se acicalaba Eh En la vida real se ve todo más rojo Ya Pero bueno Me puse esa purpurina Y me puse como caleta en este ojo Y en este ojo no Porque por qué hacía en la vida Y me arregló un poquito porque dije Oye Si no voy a salir Algo voy a hacer con mi vida también You know Me puse a ver arroz de Guadalupe Voy a trabajar en el computador del Sebastián Pero llegó el Sebastián Así que voy a trabajar en mi computador Que voy a Quiero hacer la intro La intro navideña Así que en un ratito más me voy a poner a hacer eso Y tengo mucha hambre Onda Tomé desayuno Y no he comido nada más Y son las 6 de la tarde Ayura Ayura Miren chiquillos El Seba me hizo esto para comer Eh Son espárragos Con champiñón Hay que ser valiente Y salchicha ¿Eso no más tiene? Y por eso lo quiere Ay espérate que no te escuchan nada Y un poco de Cebollín Y cerveza Gracias mi amor Estamos viendo la rosa Guadalupe Una historia de un chico que era gay Y su papá no lo aceptaba Y lo mandó a la escuela militarizada Y le pegaron Y ahora de una osta con su pololo Bueno babies Espero que hayan disfrutado el video Del día de hoy Que fue un video bastante xl o así De larga duración Eh Los quiero mucho Y ya Falta menos Para los vlogs más Así que Chiquillos Si quieren verlos No olviden suscribirse Activar la campanita Deja tu suculento like Ahora Creo que es como La vez número mil Que repito esto Pero la Gloria está bien No se murió Porque piensan que porque adoptamos a la nani Como que olvidamos a la Gloria O la matamos La Gloria está bien Ella Les vuelvo a repetir Otra vez Y yo sé que la gente que ha escuchado esto mil veces Se va a molestar Porque van a decir Emma ¿Por qué sigues repitiendo eso? Porque Últimamente hay muchos comentarios Como Y la Gloria Ella es como Loco La Gloria está bien Ella tiene 13 años No le gusta salir de su pieza No le gusta jugar Es bastante Uraña Se puede decir Y solamente quiere estar con mi suegro Cuando no está mi suegro Yo grabo sola Porque estoy sola todo el día Y las perritas Siempre han estado conmigo Bueno, sobre todo la Bonnie Ahora la nani Que llegó hace poco igual Siempre está conmigo Y siempre está con la Bonnie Pero la Gloria No se mezcla con ella Porque no le interesa No le gusta A lo mejor No le caemos bien No lo sé La cosa es esa ¿Ya? Dejen su suculento like Dejen lo que quieran En los comentarios Porque aquí leemos absolutamente todo Y el primero de diciembre Empezamos los vlogmas Así que los voy a esperar aquí Con los brazos abiertos Y unos buenos videos Besitos en la axila Bye motherfuckers